Hace poco, Mauricio Batalla, director ejecutivo del Consejo Nacional de Vialidad de CONAVI, compartió una fotografía con un comentario también indicando que 66 de los ciento y pico kilómetros, 104 kilómetros de la ruta 32, que es esa carretera que va entre San José y Limón, ya cuentan con cuatro carriles. Falta más o menos una tercera parte de lo que fue ese contrato inicial que se empezó a fraguar allá más o menos en el periodo 2014-2018 con la aprobación de un empréstito en la Asamblea Legislativa. Finalmente viene todo el proceso de escogimiento de la compañía, que fue finalmente Chek, una compañía china en la que se escogió para la construcción de eso porque venía amarrado con el crédito del Banco Este Desarrollo Chino. Bueno, después de muchos brincos y saltos hay un 66% concluido, faltan expropiaciones. Yo todavía no entiendo cómo al gobierno, al MOP, todavía le falten expropiaciones por realizar. Y salió y trascendió en la opinión pública de que el gobierno está desistiendo de construir pasos a desnivel en los cruces que hay para las diferentes comunidades, en la parte que resta, y sustituirlo por rotondas. Porque dice que no hay plata. Pues el gobierno debería hacer lo que hay que hacer para conseguir el dinero y construir los pasos a desnivel que se requieren. Esa carretera es una carretera que es una arteria muy, muy, muy importante para el país. No nos quedemos con el tema de las rotondas, que ya me imagino que se mete rotonda ya y seguirán ahí por século a século. No, de una vez hagamos las cosas bien, busquemos los recursos que se requieren para hacer esos pasos a desnivel y tengamos una carretera extraordinaria en una de las principales arterias del país, que es de San José, la carretera de San José a Limón. ¡Gracias!